En 2021, cuando volví a la bicicleta, comencé a usar un smartwatch para registrar mis entrenamientos en lugar de hacerlo con el celular. Desde entonces se ha vuelto un elemento imprescindible en mi día a día, desde la simple función de ver la hora y registrar mis entrenamientos, hasta recibir y hacer llamadas telefónicas desde él. En todo este transcurso he tenido tres relojes, ya que dos de ellos murieron súbitamente, así que ya tengo un poco más de experiencia en ver cómo funcionan este tipo de relojes y sus características principales. Hace poco recibí una invitación para probar dos nuevos relojes de la marca Philguance. Esta marca es hermana de la marca Hilo y ambas son hermanas del gigante chino Xiaomi. Los relojes que me mandaron son el Philguance GTS y el Philguance GTS Mini. Decidí darles una oportunidad y esta es mi reseña después de dos semanas de uso. Al principio estaba un poco escéptico de la calidad de estos relojes, ya que tiene un precio de lanzamiento realmente bajo aquí en México, pero del cual hablaremos un poco más tarde. Lo que sí es que realmente me sorprendieron al momento de estar haciendo el unboxing. En este video voy a enfatizar al Philguance GTS, que es la versión más grande y completa de estos dos. La caja es atractiva y da sensación de calidad. Una vez abierta, encontramos el reloj con la correa de silicona puesta. Aquí quiero recalcar que lo que más me sorprendió fue la calidad de sus materiales, con una pantalla de 2.01 pulgadas con marco metálico. Y al costado tiene una corona giratoria de navegación junto con un botón más. Por el otro costado dos altavoces y por debajo los sensores biométricos y el puerto de carga magnética. Ya lo sé, es prácticamente el mismo diseño del Apple Watch Ultra, pero a menos del 10% del precio. Y con una sensación de calidad en los materiales, muy difícil de creer por este precio. Dentro de la caja se incluye el cargador del reloj, que viene siendo propio de la marca y de tipo magnético. Una correa extra de tipo trenzado en color verde que es muy atractiva. Y por último, el manual de usuario. Les platico primero la pantalla. Es un tamaño grande, pero está justo para no considerarse como un reloj enorme. Esto al menos para mi dimensión de manos y de mi muñeca. En realidad me gustó mucho, primero porque es de tecnología AMOLED, al igual que otros relojes que he probado que están muy por encima de su precio. Si nos vamos un poco a los detalles técnicos, esta pantalla tiene una resolución de 410 x 502 píxeles. Esto significa que tiene una gran densidad de píxeles y es muy placentera la vista. Por si fuera poco, cuenta con 1000 nits de brillo, por lo que es muy visible cuando estamos al aire libre y el sol pega directo sobre ella. Lo único que me hubiera gustado sería la inclusión de brillo automático dependiendo las condiciones de iluminación. Este reloj se conecta al teléfono por medio de Bluetooth 5.2, que es de bajo consumo y de baja latencia. Promete una duración de batería con uso normal de 9 días y con ahorro de batería de hasta 30 días. Una cifra muy alta si lo comparamos por ejemplo con los Apple Watch o relojes de Samsung que tienen que cargarse prácticamente cada dos o incluso un día. Es compatible con Android y iOS por medio de su aplicación Field One Watch, que permite configurar más parámetros del reloj, vista detallada de los datos y otros parámetros interesantes. Gracias a sus sensores biométricos podemos monitorear la frecuencia cardíaca, la oxigenación en la sangre, calidad de sueño y se añaden otros interesantes, como la presión y el estado de ánimo, que parecen tener valores acertados. Además, para las mujeres se cuenta con una herramienta de seguimiento del periodo, que indica los días del periodo, los días fértiles y todos esos parámetros femeninos. Se cuenta con más de 150 modos de deporte, divididos en categorías, y se accede al modo registro con el botón físico que está al lado de la corona. Todos los modos permiten monitorear parámetros interesantes como el ritmo cardíaco y calorías, además de poder controlar la música desde el reloj. Un punto muy importante aquí es que el reloj no cuenta con GPS. ¿Qué significa esto? Que no puede registrar directamente datos como la velocidad, distancia y ruta. Esto lo tiene que hacer por medio de su aplicación Field One Watch y hace uso del GPS del teléfono. Así que es necesario llevar el teléfono y tenerlo conectado al reloj, si es que se tiene en mente hacer algún tipo de actividad que involucre el GPS, como andar en bicicleta. Un área de mejora para la aplicación, que se ve que apenas está en desarrollo, es que se añade una integración directa con Strava, o al menos con Google Fit. Esto podrá poder sincronizar nuestras actividades y que se suban directamente a Strava o a otra plataforma que usemos. En cuanto a la interfaz de usuario del reloj, es fácil de usar e intuitiva, con un panel de notificaciones que muestra información importante del reloj. Accesos directos útiles como la linterna, modo de timbre, brillo, encontrar el celular, ajustes, entre otros. Las esferas del reloj son muy bonitas y llamativas. Además de ofrecer bastante información, se pueden agregar más por medio de la aplicación. Incluso podemos crear una personalizada con una imagen nuestra. Como mencioné, el botón físico debajo de la corona lleva al modo de deportes directamente, y la corona giratoria sirve para interactuar con la interfaz, como hacer scroll y ajustar niveles, dependiendo la pantalla en donde nos encontremos. Tenemos otras funciones y herramientas interesantes, como calculadora sencilla, alarma, que es muy básica y no permite cambiar nada más que la hora. Temporizador, cronómetro, clima, que se sincroniza por medio del teléfono, linterna, buscador del teléfono por medio de un sonido que me ha resultado muy útil, llamada de emergencia SOS, y una de mis favoritas, poder hacer llamadas desde el reloj y contestarlas ahí mismo. Recalcando que esto lo hace por medio del teléfono al que esté conectado. Una cosa que me gusta bastante es que podemos usar el reloj como si fuera una bocina Bluetooth. De esta manera, lo que reproduzcamos en el teléfono se escuchará por medio de los altavoces del reloj. Esto es algo que ninguno de los relojes que había tenido podían hacer, y que siempre había tenido en mente. Otro de los aspectos más importantes en un reloj es su durabilidad. Y aquí quiero hablar de dos puntos en específico. La resistencia y la duración de la batería. Como les he comentado muchas veces en este video, el cuerpo de este reloj se siente de gran calidad, al tener un marco de metal y pantalla de cristal templado, dando un look robusto pero al mismo tiempo elegante. Además, este reloj cuenta con certificación IP68, lo que le permite sumergirse en el agua hasta 1.5 metros por 30 minutos. Así que se puede usar sin ningún tipo de problema en las albercas. En cuanto a la duración de la batería, está muy por encima del último smartwatch que tuve. Un Samsung Galaxy Watch Active 2, que tenía que cargar cada dos días. Este Field One GTS promete 9 días de batería de uso normal, y hasta 30 días en modo ultrahorro de energía. Que deshabilita muchas funciones como la vibración y los gestos de activación. En cuanto a mis experiencias, usando en demasía este reloj, me llega a durar hasta 6 días. Pero esto es abusando un poco de la linterna, como esta vez que me fui a acampar. Que usaba mucho la linterna y la verdad hace una muy buena función al iluminar espacios que están completamente oscuros. Esto es sin esperar como si fuera una linterna de un celular, pero es mejor que andar a oscuras. El modo ultrahorro de energía se puede usar sin ningún problema. Con este podremos seguir viendo la hora. Y es conveniente cuando se nos olvida el cargador y queremos usar el reloj para otras situaciones y no queremos que se desperdicie nada de energía en lo que no lo queremos usar. Ya que estamos en el tema de durabilidad, quiero recalcar que estos relojes tienen un año de garantía. Y es de reemplazo directo en dado caso que se nos dañe alguna función como la pantalla, la corona, el altavoz. No son muchos trámites y se reemplaza completamente el reloj. Así que es un punto bueno si no quieren arriesgarse a perder el dinero. Que la verdad no es mucho para todas las funciones que da este reloj. En resumen, este reloj es un verdadero ganador en su rango de precio. Cuesta 899 pesos mexicanos y ofrece muchísimas funciones y calidad que otros relojes en el mismo rango de precios no pueden igualar. Me encantó el diseño y la calidad de los materiales usados en su construcción. Lo que hace que se sienta muy cómodo llevarlo todo el día. Incluso dormirse con él. Además, la duración de la batería es muy buena. Por lo que no te tienes que preocupar en estarlo cargando todos los días. Si hay algo que me gustaría ver mejorar, sería la incorporación del GPS. Creo que esto haría que este reloj fuera perfecto para aquellas personas que buscan un reloj un tipo más Garmin. Para registrar sus actividades al aire libre. Pero en general, si estás buscando un reloj con un diseño elegante, muy buenas funciones y buena duración de la batería. Este es definitivamente una de las mejores opciones del mercado. En la descripción del video les comparto los enlaces de compra. Y aprovecho para anunciarles que al momento de subir este video, este reloj, el Field One GTS, de tamaño grande, se encuentra a un precio de $759 pesos mexicanos. Así que si ya estaba un precio accesible, ahora tienen un descuento de un poco más de $100 pesos. Y si quieren la mayoría de las funcionalidades del reloj grande en una versión un poco más pequeña y más accesible, también les dejo el enlace de compra del Field One GTS Mini, que está a la mitad de precio que el Field One GTS. Espero que este video les sea útil si estaban considerando en comprar un reloj. O si quieren hacer un regalo pero aún no saben qué comprar. Gracias por acompañarnos hoy. Cuídense y nos vemos la próxima.